Para la salida, para los corazones rotos, para los tóxicos, dice Ahora si la fexco canta conmigo Fui, tu gran amor, tu eco, tu luz, tu amanecer Mi alma envió, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora, otro ocupa mi lugar Que se escuche más fuerte, corta banda Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te tuve entre mis manos Y ahora, él es de mi hermano Y ahora, otro ocupa mi lugar Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Y que sin ti no valgo nada Palma Muchacha enamorada, ¿dónde estás quedado? Sola, sola Él se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar Y no te sientas sola, sola Él ha marcado tu vida Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Y esa herida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar Porque a nadie le puedes contar Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna si ya eres mujer El secreto que guarda la luna si ya eres mujer Y la palma Y la palma Y la palma se rió Palma, 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 palma Hey, hey, hey Y una vez más Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Y esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna si ya eres mujer El secreto que guarda la luna si ya eres mujer ¡Arriba! Y he dejado para mi amor de colegio ¡Cántalo fuerte, pasada, que se escuche, sé! Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demostraron pasión y falso sentimiento Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor a yo ya te estaba amando El amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que te extraño tanto tiempo, amando tu retrato Ay, niña, no te hagas la extraño, sabiendo que me ama No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Y escuchar Y las manitos arriba Y las manitos de acá para allá Y acá para allá Y acá para allá Hey tú, de la cruz Dedícaselo a la persona que más amas esta noche Con mucho amor, con mucho cariño Y parte de Julia Para ustedes, cachabamba Y lo romántico de la noche Donde estés Muy siempre Dice Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Se las hará de nada fuerte Si me voy O me vayas Yo te llevo conmigo Y no me dejes ir solo Yo necesito de ti Y que se escuche fuerte Che Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Y todo lo haces muy bien tú Ser mi buena estupidez Y cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Y todo lo feliz que soy Todo eres mi gran de amor Y solamente con mi vida Que en mi vida Yo te la adoro Y que se escuche más fuerte Pero no me dejes nunca Y nunca, nunca Amor Te lo pido Yo quiero ver La vueltita de todos ustedes La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Arriba el amor Arriba los enamorados Y los aplausos enormes Fuerte, 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 fuerte Dale Te lo pido Suave Te lo pido Lo pido Lo pido Te lo pido Gracias.